¿Han visto ese anime llamado Gring Gring? Que es así como hentai, pero no es hentai Lo más estúpido que he visto en mi vida Ah, estamos en la guía, ¿verdad? O sea, ¿quién tira pilares aquí? Nadie Ok, pericos Muévete Ahí está Usamos magia porque casi no usamos La Parasite Energy es la magia que usamos aquí Ya no usamos MP, simplemente es una barrita verde Y lo mejor, la magia se cura sola Oh, nivel 4 y nos dan una habilidad ahí Un scan que te sirve para escanear A los enemigos que básicamente no te sirve Pan y madres Aquí ya no hay cofres A ver, espera No, no hay cofres ya Aquí hay una puerta Donde sale una rata y pueden agarrar una armadura Este es un cofre De ofensa más uno Yo recomiendo que todos los ítems de ofensa los guarden Porque son bien groseros y los ofenden Por eso Hola rata Toma Por la chucha Ya Y aparte que nada Siempre van a encontrar pasajes secretos Cuando vean una pared así que está Rara Digamos que son secretos del juego Tiene varios cofres secretos Encuentran ítems buenos Por ejemplo Por ejemplo El N protector Les da más defensa Por acá Atrás Parece Me parece Que hay un Este Otro cofre Nada más Presionan el botón X seguido A ver ya Métete Aunque si me dieran esa armadura medieval Si Si sobrevivo Algo No que esos pinches Protectores Trajecitos Como que Mientras tanto Le veo el trasero a mi Kuhatsune ¿Por qué? No sé Ya no se le muestra aquí Qué raro ¿Qué hay de este lado? Un perico que los observa Pero antes Ahora en el cajón El traje de Hitman Yo quiero el traje de Hitman Coño Oye Ahí está el traje del pelón ese De asesino Por cierto Bajen Hitman Absolution De la De Pirate Bay Por U-Torrent Muere, 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 muere Muere Toma Pinche pájaro de mierda Ahí está Ah, ya no puedo agarrar medicina Así que voy a Gastarme esta Listo Ya no puedo gastar No Tengo que guardar El 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 ítem que se ofende Más uno No tengo espacio Para guardar ítems Deben de recordarlo Ahora entraremos por acá Todo lo que van a hacer aquí Es agarrar balas De esta Caja Luego van a leer Una historia Emo Y contemplarse Las boobies En el espejo Un diario Dice Noviembre 3 El show de navidad Bla, bla, bla Soy una actriz Que va en progreso Pero estoy bien Deprimida Porque no me dieron El rol principal Que yo quería Se lo dieron A esa maldita vieja Y ahora me estoy Muriendo y desmayando Porque no tengo Nada de Talento Y Solamente me siento Caliente, caliente, caliente Caliente, caliente Necesito más medicina Y drogarme Listo Llave de La Cuarto de ensayo Que está ahí arriba Vamos a Cuarto de ensayo Ya nada Ya no Vamos a darnos una vuelta Con los monstruitos Por cierto Aquí son libres De darse Hasta Ciento Tiempo La vuelta Causando monstruos Como pokémones Nada más que los matan Esos pokémones Salvajes No Por el culo Ahí está Así de fácil Aquí donde vuelven A aparecer Los monstruos Es en Ay Deja saludo Al payasito Que me dijo Que no quería morir Vaya Que culero Todo por no Hacerme caso Vamos Que salga el combo De hijos de puta Ahí está Combo Yo recomiendo Que cuando estén jugando Un juego así Suba nivel Digo Es entretenido Matar a estas chingaderas Y más con un bate Muere Ahí está Listo Bien muerto Aunque ustedes No se van a dar cuenta En que parte de la guía Me voy a poner A subir niveles Como estúpido Ahora Me curo Y preparo Mi pistolita Mejor No me gusta Usar la pistola Aquí Porque es un Medio desperdicio De balas Y más adelante La van a necesitar Aunque ya no sale El monstruo Ya podemos Proseguir A la siguiente Habitación La habitación De ensayo Ok Martillando Acá arriba De mi casa WTF Te dije que tocaras La blue Moonlight sonata Órale Tócame la Moonlight sonata Esa canción Es para el ending Del juego Soy Melissa Soy No Soy Yo soy Soy Yo Soy Soy Ebe Chinga tu madre Pinche Ebria Borracha Ah Estoy ardiendo La dominación Se ha completado De una vez Orgasmo Pene Qué Lo que tú digas No te gustaba Tocar el piano Ok Cachalote Es la diva Laguna De la Película Esa Donde salía Bruce Willis Y se Tiraba Una pelirroja Dentro De una cámara Creo que Necesitan Un poco Más de tiempo Si La metodocana Fue elegida Por ti No me importa Muérete Kamehameha Toma Pinches Kamehameha Tira un Final Kamehameha Doble Mira O sea Pinche juego Se copió Se copió A Goku Le copió A Goku ¿Por qué? Simplemente Anden Entre los Kamehameha Y ya Todavía Necesitas Más tiempo Niña ¿De qué hablas? Tengo 28 años Bueno 20 Hasta que tu mitocondria Sea liberada Mitocondria ¿De qué hablas? ¿Biología? Yo no estudié Pendeja Solamente Fui policía Ya ¿Cuánto ya sea blanco? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué es? Esa es la chiquilla Que yo vi No es Sí, sí Es una chiquilla Pinche pedo Lesbiana Hablando de pedos Este doctor Espera El doctor Pantalla blanca Otra vez Y así es como se mueren Los Play 1 Le sale un pantallazo blanco Pitocondria ¿Será Libre? Quiere ser libre ¿No? Ok Quiero tocar el pianito ¿No puedo? No, no puedo Solamente Queda un hueco ¿Dónde iría? Saltar Redeta Ahí está Ya salté En alcantarilla A batirse los pies De mierda Dos ratas Ah Mierda Ah ¿Me bajó cero? Ah No Muere Listo Esto pide a ratas Cada paso que doy Justin Bieber Es todo lo que me recuerda a esa cosa Ay Ay Ahí Al juego le dio lag Toma Pinche rana Con cáncer En la lengua Ya No Tengo buen nivel Tienen una pistola que tiene para tres disparos Pero Les voy a decir una cosa curiosa Cada una de estas armas Cuando tiene más Más este Digamos que Habilidad para disparar más balas El daño de la pistola Se divide And that's bullshit Vamos arriba O sea ¿Por qué tendría que dividirse el daño? Debería de ser el mismo Puto daño Pero no Se divide Cuando tienen Tres O cuatro Disparos O cinco Como las metralletas Baja a mí un poquito Por balas Y gastan más balas Disparan más Pero gastan más balas Es importante Que maten Estas Cosas A ver Espérate 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 Y les digo algo En el juego normal Solamente van a tener La posibilidad De recibir Cinco de estos O seis No me acuerdo Pero guárdenlos bien Porque son como Loro Esas madres En el primer juego Les va a servir Más adelante Obviamente Bueno Ya que no vemos Monstruos Para hacer Looting Y toda esa mierda Lack Yeah Muere rata Ah Me dio Puta madre No 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 Muere ¿Por qué me está dando Lack? Órale Rata Pinche rola Medio Tecno A la hora De que estás peleando Una Pinche Batalla Normal Al menos Fíjense Que no son Tantas Las peleas Como en otros RPG Es que tienes Que estarte Como Veinte Minutos No Más Horas 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 Y horas Matándolo cada uno No sé por qué Square Enix Si logró hacer un juego Para PSP De Tear Bird Que por cierto fue muy Muy bueno A pesar de que estuvo muy cortito Y logró conservar el ambiente que a todos nos gusta de este tipo de juegos De la saga De la saga Para PSP Es que la música La ambientación Quedaron acorde a estos juegos A los primeritos Inclusive la música y todo eso El ambiente Lo oscuro de la temática El que no me importa que las personas se mueran Y se hagan Y se hagan Mierda Eso es lo bueno de estos juegos Eres la chiquilla que viene en teatro Espera Soy Pedogirl No No me persigue Una señora extraña Pinche niña del aro No es cierto La niña del aro era Tener el pelo negro Ok ¿Qué hay que hacer? Uf Gastar medicinas Realmente las medicinas Uno no son muy efectivas Ay Dios Gasté una para ganar otra Acá hay otro cofre escondido Si se buscan Y se van bien al fondo Lo van a encontrar Acá está Son balas De este lado hay otro Vamos a ver que tiene No Manches Véngase Revive Y aquí en una puerta secreta Como siempre Van a encontrar Se encontraran balas Paraside Energy Más uno Y que aquí No sé Pero ya nada más Me quedan dos medicinas Las medicinas son desechables No se preocupen Usen Paraside Energy Para curarse O cualquier otra chingadera Ustedes están bien Y seguimos De este estúpido lado ¿Ahora qué? Más ranatorias Son fáciles de esquivar Simplemente vayan sonando su lengua ya Hay demasiada En este juego Si desean de ponerse a entrenar Hagan Si no Simplemente vayan al teléfono más cercano Oh, no tengo datos Oh, gracias Oh, mira Tengo muchos aquí Lol, no los vean Ah, ok Pica el botón Pica el botón allá Ahí está Let's get in Oh, Eva Oh, Eva Como te llames ¿Sabes qué? Eres una puta Y otra vez Mi cuerpo se calienta Ja, ja, ja Hay 88 Está lista Para acabar con Gracias Probablemente Pero tú eres Tú eres una desgraciada Dímelo ¿Por qué? ¿Por qué soy la única? Tranquila Ya lo sabrás Ya Bye, bye, bye Tiempo para pensar Y evolucionar Despertar Ok Para despertar Pongo la alarma Ya Ah Interesante Observa Cómo me convierte En mierda No comas Cuando juegues De este juego Y no pases Mucho Por las alcantarillas Ya llegamos Al jefazo Tiene un taser En la boca Así que Cuidado Consejo Es que Le disparen A la cola Primero Me bajó Cuatro Qué dolor ¡Auch! Ok Se enoja Porque ya le mataste La cola Ahora solo hay que matarlo A él No nos habíamos curado Ay, güey, ahí viene Oh, bugs del juego Que chingón El emulador No funciona bien Con el sonido Nada igual Die, bitch No Solamente vayan A los lados Nunca se le pongan Enfrente Es todo Como cualquier otro Monstro que han conocido De RPG Y ganamos Y ganamos Nos dan un Se supone que un protector Que hablar Que son los Más seguros Se supone Cuando yo despierta Cuéntame Lo que quiero Y Pinche puta Ok Somos en frente Del Cone Eagle Donde ha reinado Una escena Del caos Y Muy buen Hoy ha sido La única Superviviente De este horror ¿Verdad? Y yo Calle Si ya Hasta ahora La teoría De la combustión Espontánea La van Defiendo De entusiastas Pero Por favor Déjenme en paz Si no Mi novio Negrote De chocolate Los va a madrear Uno Dos Yo Motherfucker Está loco Oh Grabaste eso Get the fuck Out of here Mea Yo Yo Oh Daniel Daniel Soy Baby Cheque tarde Haya 88 Ok Yo 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 Donde está El ruido De este coche Parece Que estamos Silenciosos Yo 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 ¿Qué pasó Ahí? Es mi cumpleaños Oh Si Tu novio Se fue como si fuera Una puta Tu cumpleaños No va bien Yo 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 Motherfucker No es por eso Es que Puta madre He tenido a la escolta Encima de mí Todo mi puto Cumpleaños Que boquita Yeah 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 Pero la ópera Oh si Que vi la obra En una revista Y pues me gustó Pero No me digas No me digas Que fuiste Por esto Ah Finalmente Veo algo De instinto En ti Eh Tengo Papi Lentes Debe estar Con tu hijo Noche buena Yo 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 Nigo Pues Es que Su papá Es poli Entonces Él Entiende Ah Tú sabes Eso fue el infierno ¿No? Platícame Cómo Estuvo el pedo Ahí Yo 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 Che negro Mitocondrias Mitocondrias Simbioses Cuando estuve en el hospital No sé Un chingo de mamadas Ey Allá 88 Durmiendo Oh bien No me culpes Después de estar En la noche entera Por aquí Yo Yo Motherfucker Vamos a meterle Velocidad a esta mierda Efecto de carrito Con velocidad Y bueno Seis días Seis días Que serían Una pesadilla Para esos barquitos De papel Y gráficos Playstationianos Nunca olvidaré Todo fue puro terror Pero También fueron seis días Llenados con memorias Familiares Eso está en inglés ¿Ok? Ya está la estatua De la libertad Bueno Ahí está